Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz y ya estoy aquí otra vez de nuevo con todos vosotros Esta vez para explicarles o recomendarles una aplicación del estilo Launcher Que seguramente os va a gustar bastante Como veis estoy aquí con mi LG G2 actualizado a la última versión de Android 5.0 Lollipop mediante una ROM que acabo de compartir con todos vosotros Una ROM que se llama Liquides Mod y que desde sus propios ajustes Aparte de que la ROM va finísimamente, os recomiendo que la probéis todos los usuarios del LG G2 Vamos a tener incluso actualizaciones vía OTA Aparte de que podemos modificar la botonera Bien, vamos al lío Hoy os quiero enseñar un nuevo Launcher que me he encontrado casi por casualidad Y seguramente a muchos de vosotros por su colorido Y que funciona perfectamente incluso en la última versión de Android Os va a gustar bastante El Launcher se llama, vamos a ir aquí a Inicio que ya lo tengo instalado Y vamos a aplicarlo por defecto Se llama Kobo Launcher Vamos a ir a Inicio Y vamos a ver como el Launcher Es este que ahora mismo vemos Vamos a poner un fondo de pantalla Que sea más o menos como el que venía por defecto O si no vamos a cambiar directamente el tema Bueno, pues es un Launcher muy rápido, muy colorido Tiene opción para aplicar el tema directamente O para descargarnos varios temas Como veis, tiene tres o cuatro widgets propios de reloj Y es un tema, o sea, es un Launcher muy rápido Muy sencillo de utilizar y muy vistoso En cuanto a sus iconos Y su colorido Tiene una aplicación propia de temas Por ejemplo, vamos a aplicar este Que vienen tres temas por defecto He aplicado el mismo Vamos a ir a este Aplicar Y aquí lo veis Hemos aplicado otro tema Este, por ejemplo, tiene el cajón de aplicaciones Escondido Y va a salir mediante un deslizamiento Hacia arriba Y como veis, cambia todo el tema De iconos, etcétera, etcétera Si nos vamos aquí a la pantalla principal Contamos con una sola pantalla Donde tenemos aquí Como agrupados los iconos a diferentes aplicaciones ¿Veis? Por ejemplo, el WhatsApp Y es un Launcher que va muy, pero que muy rápido Muy aconsejable a la gente que le guste Cambiar de Launcher Yo, por ejemplo, prefiero Google Now Launcher Aunque en esta versión de Android Supongo que con otros Launcher También funcionará el comando OK Google ¿Veis? Ya no necesitamos, por ejemplo, Google Now Launcher Para acceder al comando OK Google Porque desde cualquier aplicación Vamos a poder acceder O sea, podemos instalar cualquier tipo de Launcher Que nos va a entender el comando OK Google Vamos a aplicar otro tema Para que veáis las diferencias entre temas Y como veis Son temas muy coloridos Aparte, tenemos la misma aplicación tema Para descargar cualquier otro tema Entre los muchos que hay Para seleccionar Por ejemplo, vamos a seleccionar este De la Guerra de las Galaxias Nos va a llevar al Play Store Y solo tenemos que darle a Instalar Y Aceptar Para que el tema se descargue Y lo podamos tener disponible Desde la propia aplicación Temas Vamos a esperar a que se instale Vamos a irnos para atrás Y vamos a irnos a los temas instalados Y vamos a aplicar el tema Como veis Ya tenemos aquí el tema Donde nos ha cambiado todo el aspecto Ahora, por ejemplo No encuentro el cajón de aplicaciones ¿Dónde puede estar el cajón de aplicaciones, amigos? Haciendo un deslizamiento hacia arriba Como veis Ha cambiado todo el tema Todos los iconos Dándole un tema muy personal Y al estilo que hemos elegido Desde la Guerra de las Galaxias Ya os digo que tenemos muchos temas Incluso temas de iconos Para poder personalizar nuestro Android Como queramos Vamos a seleccionar este Minimalistic Le damos a Instalar Le damos a Aceptar Esperamos que se descargue y se instale Y aplicamos el tema Yo os digo que su nombre es Cobo Launcher Un embellecedor fácil Según su propia descripción en el Play Store Y lo vamos a poder descargar directamente del Play Store De una manera gratuita Vamos a volver a darle Ha dado algún tipo de error Cosas que suelen pasar Y vamos a esperar A ver si lo instala Definitivamente Definitivamente Y bueno Nos vuelve a dar un error Esto habría que borrar La caché seguramente del Play Store Pero Nada del otro mundo Vamos a probar con otro pack de iconos Por ejemplo Este con tonos blancos A ver si nos deja Esperemos un segundo Y si no Lo que seguramente habría que hacer Es ir y borrar la caché del Play Store Y seguramente ASE nos instalará bien Esperaremos un momento Ya os digo que esta versión de Android La de Liquid Smooth Funciona perfectamente bien Es una pasada Como va el teléfono Ya hemos instalado esta Vamos a ir para atrás Nos vamos a temas Y representa que el tema de icono O ya se ha instalado O vamos a tener que clicar en la pantalla Vamos a ir a un sitio libre Clicamos en la pantalla Y nos vamos a los Pack de iconos Y ya lo tenemos instalado Aquí vemos la franja verde Como ya lo tenemos instalado Si nos vamos A ver si aparece el tema Yo no veo muy bien el cambio Pero bueno Vamos a irnos a la aplicación Temas de nuevo Y vamos a aplicar el tema Que venía por defecto Veis como cambia rápidamente el tema La acabo de instalar Y por eso Todavía no se ve muy bien como va Vamos a ver si podemos Acceder a cambiar el tema de iconos Aquí pone icon packs Y desde aquí se tendría que poder cambiar Ahora lo hemos instalado Como veis Clicando Simplemente en el tema de iconos descargado Ya se nos han cambiado todos los iconos Con estos nuevos descargados Lo que os digo Un launcher muy rápido No tiene ningún tipo de bug Ni nos hace esperar para nada Tenemos Algunos widgets Del propio Kobo Launcher Como podéis ver Aquí tenemos tres Vamos a poner alguno A ver Vamos a quitar por ejemplo Tenemos dos relojes iguales Vamos a quitar este Y vamos a poner Un widget ¿Dónde están los widgets? Aquí Vamos a poner un widget Este que es diferente Como veis lo podemos poner Y redimensionar a nuestro gusto Como veis Un launcher muy rápido Y muy aconsejable Para todo aquel Que lo quiera probar Yo personalmente Siempre estoy utilizando Google No Launcher Porque ya me he acostumbrado Y para mi es de los mejores Pero bueno De vez en cuando Es bueno cambiar Bien Pues esto es todo amigos Espero les guste el vídeo Y un buen like Hasta luego amigos ¡Y-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-